El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Así es, para hacernos la vida mejor. Estamos aquí una vez más con ustedes. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a nuestro paso a paso. Y se montan con nosotros en esta carrera hoy. A propósito, estamos viviendo el ciclismo. Hoy soy muy ciclista también. Pues todo lo que hay que pedalear como padres, como cuidadores, todos los días para acompañar a nuestros hijos, a nuestros pequeños por la ruta de la vida. Y hay que ganar premios de montaña. Hay que nos pegamos tremendas embaladas a veces también. También, embalajes también. Pero ahí vamos, en esta carrera que hemos elegido de ser padres. Hoy con un tema muy importante, muy especial, porque aquí está incluido todo el mundo. Todo el mundo. ¿Qué más, Moni? Hola, Leo. Bien, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo atardecen? Ya comienza la tarde. A esta hora muchos recién almorzados, como con esa modorrita chévere para conectarse con un buen programa de televisión a esta hora, para aprender juntos y acompañarnos en esta misión de tejer hogares. Como dice Leo siempre, aquí estamos para hacerlo de la mejor manera posible, por lo menos para llenarnos de información al respecto y escoger ese modo de hacerlo que se adapte a cada familia, a cada niño, a cada hogar distinto que nos ve y se conecta con nosotros todas las tardes. Gracias por estar ahí. Gracias infinitas por tantos mensajes, por replicar además el mensaje para que llegue a muchas otras familias, por recomendar tanto el programa, por hablar tan bonito de paso a paso. Y gracias también a quienes han participado en el concurso que tenemos vigente en Instagram, arroba paso a paso TV, de el taller de disciplina positiva que estará dictando el ABC de mi familia este próximo sábado. Lo único que tienen que hacer y todavía pueden participar hasta mañana viernes 10 de la mañana, quedarán cerradas todas las participaciones, es comentar en esa foto de esta red social una grande cita pequeñita de ustedes, del vecino, del sobrino, del alumno, del hermano, del tío, del primo, cualquiera, cualquier grande cita pequeñita que se acuerden, que les hayan contado que dijeron o que a ustedes se les haya quedado grabada, bienvenidas todos para que hagan parte de nuestra pantalla. Voy a dar un ejemplo, Moni, para que la gente sepa más o menos cómo funciona. Hay una cita pequeñita, por ejemplo, esta. Y ella, mamá, dijo, amor, recoge todos esos juguetes de tu habitación, mira qué desorden el que hay. Y la niña dijo, mami, no puedo. ¿Por qué no puedes, mi amor? Porque estoy muy cansada de jugar, mamá. Estoy cansada de jugar, no puedo recoger los juguetes. Bien, pues, había la respuesta. Había la respuesta. Así, así como eso, pueden enviar sus grandecitas pequeñitas. ¿Qué hace uno ahí? No, dejarla descansar un ratito y sentarse a jugar con ella, recoger los juguetes después también. Podemos hacer un programa al respecto. ¿Uno qué hace cuando se cansan de jugar? Por lo pronto, bienvenidos una vez más a conectarse con nosotros. Hoy hablamos de inclusión asertiva en el aula, porque es muy importante. Bueno, todos como padres deseamos que nuestros hijos encuentren un entorno escolar favorable, agradable, chévere, divertido, en el que puedan aprender mucho, en el que sean bien tratados. Pero cuando nuestros hijos tienen alguna condición de discapacidad, pues, lo agradecemos y lo valoramos mucho más. Hace poco nos estuvieron aquí contando de la Secretaría de Educación sobre el decreto que tal vez obliga, aunque no me gusta la palabra, pero así es, a la educación a ser inclusiva, ¿no? Y a atender a diferentes tipos de personas dentro del aula, a educar tal vez bajo los mismos parámetros. Esto, ¿cómo se debe hacer? Hablamos sobre los plazos de implementación que seguramente hoy recordaremos. Y en esos plazos de implementación, pues, la cosa se va mejorando cada vez más, cada vez van siendo más exitosos estos casos de inclusión. Y hoy queremos verlo desde el lado positivo. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, estas historias asertivas de inclusión en el aula, ¿cómo se dan? ¿Cómo llega un padre a obtener un cupo? ¿Cuál es el proceso por el que debe pasar? ¿Es el mismo o por el hecho de tener un hijo con discapacidad se le tiene que garantizar el cupo de entrada sin hacer proceso de admisión? ¿O cómo se reservan el derecho estas instituciones oficiales y privadas? Pues hoy vamos a darle una mirada bien positiva al asunto. La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus inquietudes, sus experiencias también. Queremos conocer también historias positivas a propósito de nuestro tema. Y nos conectamos de una vez con un video que yo no sé si el papá o los padres de Jesús Vidal, un actor con discapacidad español, se esperaban que fuera a ser el actor revelación de los premios Goya, protagonista de una película muy bonita que se llama Campeones y que sus protagonistas, los protagonistas de la historia, son personas con discapacidad, que son miembros de un equipo de baloncesto. Pues disfrútenlo. Elegido mejor actor revelación en los premios Goya de 2019 por la película Campeones, con tres palabras muy bonitas que nos quedan, inclusión, diversidad y visibilidad. Terminaron haciéndole honor, o terminó él, pues en particular haciéndole honor al nombre de la película, se convirtió en todo un campeón. Así es, ellos todos son unos campeones. Hoy hablamos de inclusión asertiva en el aula y es momento para darle paso a nuestra vida real. Me gusta mucho que esta semana ha sido Semana de Familias y aquí hay otra con nosotros. Adelante, bienvenidos a nuestro paso a paso, Marta Liliana Miranda, mamá de esta familia, Gilberto Mejía, Gilberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, señor. ¿Todo bien? Sí, señor. Lisset, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y con Lisset vienen sus hermanos Juan, Sebastián y Luciana. ¿Te vas a sentar aquí, Lisset? Lisset, te puedes sentar acá. Adelante. ¿O quieres a la dieta? A la beleo, ella quiere ser a la beleo. A la beleo. Privilegiado. Sí, sí, yo no tengo nada que hacer ahí. La protagonista. Poco que hacer. Muy bien. La foto ahí. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros para hablar de este tema del cual ustedes hacen parte o del cual ustedes hacen parte y de un proceso que asumo yo empezó hace varios años. ¿Cómo es la historia con Lisset particularmente y con el resto de la familia haciendo, entre otras, educación inclusiva también en el hogar? Primero que todo, muy buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes que en este momento se encuentran viendo el canal de Telmedín, ¿cierto? Para nosotros, Lisset Sofía Mejía ha sido una niña muy importante para nuestras vidas, desde que nació, ha sido una bendición de Dios, gracias a Dios, ¿cierto? Siempre hemos estado ahí con ella apoyándola y dándole también gracias a Dios al colegio donde en este momento se encuentra estudiando. ¿El embarazo fue normal? ¿Fue un embarazo normal? Sí, fue un embarazo completamente normal. ¿No detectaron ninguna anomalía durante la gestación? No, nada. Estaban esperando que todo saliera normal. ¿En qué momento les dan el diagnóstico? El día que nace. El día que nace nos dicen la niña tiene un posible síndrome de Down y sí le hacen el examen y sale positivo. ¿Qué pasó ese día, ustedes como papás? Cuando recibieron la noticia. En el momento que uno la ve, uno... O sea, porque en el momento uno la ve, es cierto, que se ve que no está normal, se ve que está como hinchada, se ve a unos... Se sorprende, ¿cierto? Pero ya después uno se le va pasando, ¿cierto? Pues gracias a Dios nació y está con vida y es una bendición de Dios, ¿cierto? Pasando cuando se ven con los ojos del corazón, como decía el actor del video. ¿Se asustaron frente a la incertidumbre de saber qué pasaría, qué vendría, cómo iba a ser educar a una niña con síndrome de Down? Sí, se asusta uno porque uno se pone a pensar, ¿cierto? Cómo va a ser la vida de esta niña, ¿cierto? Cómo vamos a ser nosotros también para ese desarrollo de ella y todo, ¿cierto? Entonces, uno se siente en ese momento, se siente uno incómodo. ¿Y qué pasó? ¿Qué empezó a pasar con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo, gracias a Dios, las cosas se fueron dando y la niña fue creciendo, ¿cierto? Y gracias a Dios está bien. ¿Problemas de salud propios del síndrome, pocos? Pocos, sí, ella se ha tenido pocos. Ha sido una niña saludable en medio de todo. Saludable, sí. Sí. Cuando empezó la edad de escolarizarla, de entrar a un jardín, ¿qué pasó? ¿Qué pensaron? ¿Cómo sucedió? Empezamos primero a llevarla a raticos. Cuando empezamos en el jardín, a raticos a ver cómo iba a avanzar ella. Pero desde el principio la ha ido super bien. ¿Qué cara les hicieron en el jardín cuando llegaron a inscribirla o cómo fue el proceso? No, antes nos buscaron a nosotros porque querían vivir la experiencia con un niño de eso, para ellos tenerlos en el jardín. Y ellos nos fueron a buscar a nosotros. ¿Y cómo fue? ¿Se fue a ese acto fácil? ¿Qué empezó a suceder? Sí. Al principio sí fue como, le costaba pues como interactuar con los niños o, pero ya después, normal. ¿Y cuánto duró allí en ese jardín? Ella allí duró, ¿qué? Dos años. Dos años. Y bien, ¿cómo terminó la cosa? ¿Por nada completa? Por nada completa, todo completo. Una niña que disfrutaba su jardín. ¿Nunca tuvo problemas con los profesores ni con los demás compañeros? No. Para nada. Para nada. En el jardín no. En el jardín. ¿Qué pasó cuando llegó la hora de entrar al colegio? Cuando llegó la hora de entrar al colegio, de pronto al principio fue un poquito difícil, ¿cierto? Porque ya no era lo mismo. Ya le tocaba ya calgar su cuaderno, hacer tareas y todo eso. Entonces, ella de pronto en un momento que se desespera, ya no quiere hacer más nada, no quiere trabajar y ya quiere hacer otras cosas, ¿cierto? Jugar, por ejemplo. Pero devolvamos un poco más a la búsqueda de colegio, cómo seleccionaron la institución, cómo lo recibieron, cómo fue su proceso, de nuevo volverse a adaptar. ¿Cómo pasó todo ese pedazo? En el colegio donde estudia Lisset ya estudiaba Sebastián. Ok. Entonces, hablamos pues allá a ver si nos aceptaban a la niña y de una vez nos dijeron que sí, que claro, que ya la iban a aceptar en el grado preescolar. Y eso. ¿Es el mismo colegio donde está hoy en día? Sí. ¿Cuál es tu colegio Lisset? ¿Cómo se llama el colegio donde estudias? Hasta que se muere ganas por hablar ahí. Cuéntanos, ¿cuál es tu colegio? Ahí está tu papá y tu mamá. ¿Y cómo se llama tu colegio? Lisset, ¿te gusta tu colegio? Sí, bueno. La profe, está hablando de la profe. Exacto. Lisset, ¿en qué año estás? Quinto B. ¿Quinto B? Sí. ¿Cómo ha sido de quinto para atrás el proceso? El papá decía ahora ella se cansa y no quiere hacer nada. Sí, ella... ¿Cómo la evalúan? ¿Distinto? ¿Hay alguien que se dedique más sus trabajos? ¿Tienen algunas adaptaciones? ¿La letra tal vez desde sus exámenes? ¿Cómo funciona un poco con ella? Sí. ¿Esta estrategias de estudio para ustedes en la casa? ¿Qué les enseña? Muchas estrategias, por ejemplo, con las cuestiones también de las terapias y todo eso. Ella nos ha colaborado mucho. Nos asesora, ¿cierto? Y también en la casa. Háganle esto. Háganle lo otro, ¿cierto? Muchas cosas como para el lenguaje y todo eso. ¿Cuál es la materia que más te gusta, Lisset? ¿Cuál es la materia que más disfrutas? Matemáticas, español, música, ¿cuál? Sebas, ¿cómo ha sido tu experiencia como hermano mayor con Lisset? Pues ha sido muy buena. ¿Cómo has visto el proceso de ella? Ha tenido un buen proceso. Antes ella, uno la tenía que ayudar siempre. Ahora ella misma sabe hacer sus cosas y ya. Y en el colegio la han recibido bien, sus amigos, sus profesores, tus mismos amigos, ¿qué dicen de tu hermana? Que está muy linda, pues que la ayude y que la apoye siempre. ¡Qué bonito! Yo sé, Juanse. ¿Sí, Juanse? Sí. ¿Y tú lo quieres mucho? A mi mamá y a mi abuela. ¿A tu mamá? Hola y a mi abuela. Pues decía el papá que ha sido un proceso que ha tomado tiempo, que no ha sido de la noche a la mañana, que ha costado esfuerzo por parte de la familia, de los docentes, de la institución educativa. Pero ver a Lisset, por ejemplo, haciendo una exposición en su colegio, eso le eriza a uno. Los pelitos se los pone de punta para que la disfruten ustedes también. Mamífero. ¿Y nace del huevito o del vientre de la mamá? ¿Y nace del huevito o del vientre de la mamá? Tiene crías. ¿Y nace del huevito o del vientre de la mamá? Y come maní. Un aplauso para Lisset, que sabe muy bien. Un aplauso para Lisset. ¡Qué lindo sonrisa! ¡Qué linda! ¿Cómo son las tareas de Lisset? ¿Igual a las que le llegan a los otros niños o tiene algunos ajustes, algunas adaptaciones? Las tareas de Lisset son diferentes. A ella le gusta mucho pintar, hace muchos ganchos, hace muchas cosas diferentes, ¿cierto? O sea, no lo mismo que hacen los otros niños, otros compañeros. Y supongo que la manera en que la evalúan también es diferente. Sí. Ya nos contará ahorita, allí está la docente, para que nos cuente bien cómo es el proceso. En general, entonces, ¿han disfrutado de este proceso? ¿Ha sido positivo? ¿No han tenido mayores complicaciones? ¿Encontraron un colegio fácil? ¿El proceso costó por su discapacidad, pero no porque hubiese barreras de un lado o del otro para incluirla dentro de una educación corriente? No, nunca ha habido problemas, o sea, nunca me la han como discriminado, se dice así, se puede decir, ¿cierto? Nunca me la han, siempre me la han apoyado. El colegio siempre ha sido muy pendiente de ella. Es más, el día que de pronto uno va a clase, es preguntando, llaman a la casa, lo llaman a uno preguntándole qué pasó con Lisset. Hoy deben estar preguntando, porque me contaron, pues, que está perdida de clase, tenía que hablar en la tarde, entonces, a ponerla a toda vez, la repetición en el salón, ¿cierto, Lisset? ¿No fuiste a clase? No, fue a clase. No, fue a desatrasarse mañana, la repetición en el salón. Pero, qué pena, pero no se va a tener que desatrasar, porque en el salón deben estar todos viendo paso a paso para ver a Lisset, seguramente. Saluda a tus compañeros. Saluda a los compañeros. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Amiga, mi hijo, mi niña, mi mamá, mi papá, mi mamá, mi papá, mi niña, mi belazo. O sea, tu mejor amiga es tu mamá y tu papá. Sí. ¿Y tienes muchos amigos en el colegio? Sí. Mi hijo, mi profe, aquí. Ahí está la profe, que ahorita viene a contar. Mi abuela, mi mamá, mi papá, mi mamá, mi seba, mi papá, mi papá, mi mamá, mi seba, mi papá, mi papá, mi mamá, mi seba, mi papá, 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 mi papá. No, yo a veces la acompaño, yo la ayudo a hacer las tareas, como cuando la ponen a hacer los números, yo la ayudo, la ponemos a contar de uno al diez, yo también se hace los números en inglés y ya. A ver, a ver los números en inglés, dice. Mi mamá. Ah, la mamá es la que los estudia. Sí, mi papá. Dice, dice, diga los números en inglés, los números. ¿Cómo es? Uno. Es que uno. One, two, nine, tenéis. Tienes pena. Sí, sin pena. No, pero si nosotros estamos felices de tenerte aquí. Uno. Ajá. Dos. Sí. Tres. Sí. En inglés. Ajá. En inglés. ¿Y en inglés te lo sabes? Sí. A ver. One, two, three, four, five, six. Ay, muy bien. ¡Cele! Lizeth, thank you. Muchísimas gracias a toda la familia. Es un caso definitivamente de inclusión asertiva en el aula, pero estos casos de inclusión asertiva no solamente parten desde el aula, no solamente no, no parten desde el aula, parten desde una familia absolutamente comprometida e incluyente también. La inclusión, como ven, con los hermanos y desde la casa, es una niña que han educado igual que los demás, que ha tenido, digamos, los mismos privilegios, los mismos derechos, también, me imagino yo, sanciones como todo, también se corrige, también se regaña, también nos desespera a los papás como todos, porque volvemos a lo mismo, es saber entender que todos somos diferentes y que aceptamos las diferencias de todos. Así es, Moni. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos han brindado y quiero mandarle como un mensaje a todos los padres que tienen estos niños así, que son una bendición de Dios, que los ayudemos, que salgamos con ellos adelante, que ellos también son capaces, ¿cierto? Entonces, pedirles a todos que saquemos estos niños adelante, ellos tienen muchas capacidades. Así es, Silberto. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo voy a darle hoy, pues vino toda la familia, pero hoy el punto lo lleva el papá. ¿El papá? Sí, el punto pa'l papá. Muchísimas gracias. Felicitaciones, son una familia muy bonita, qué gran ejemplo, de verdad. Y gracias por compartir su historia con nosotros, que es una historia más de todas las que nos toca a cada una de las familias, que somos diferentes. Nos vamos a ir al corte con el dato y ya regresamos. Así es, Moni. Nuestro dato en paso a paso. Dice, el enfoque de educación inclusiva implica modificar sustancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Qué bonito! Este colegio es como mi familia, y así deberían ser todos los colegios para los niños cuando están en esa edad escolar. Estamos de una vez con nuestras expertas, que ya están aquí con nosotros, y las saludamos. Bienvenidas. Alba Nora Hernández, líder de La Inclusión es con Voz. Bienvenida, Alba Nora, además mamá de María Camila. Saludos a María Camila. Y está con nosotros también Marta Elena Roldán, que es mamá de Juan, Samuel, de María Antonia, y es maestra de apoyo de la institución educativa San Roberto Belarmino, que es donde estudia, etcétera. Bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Alba, la tuvimos aquí la semana pasada, entonces voy a empezar por aquí para saber bien qué es una maestra de apoyo. Bueno, la maestra de apoyo es una docente que acompaña la institución educativa, en general a los padres, a los docentes, a los estudiantes, en el proceso de educación inclusiva. ¿Y cómo cuántos grupos le tocan a una maestra de apoyo? ¿Todo el colegio? Nosotros no tenemos un grupo especial a cargo, sí, nosotros no tenemos un grupo a cargo, sino que nosotros tenemos, uno diría que toda la institución, porque uno tiene que acompañar y orientar. Tiene unos estudiantes, que son los niños que tienen diagnóstico o que tienen una presunción de discapacidad, pero a su vez, además de esos estudiantes, pues debe, tiene, no, pues nuestra función es acompañar a las familias y a los docentes. ¿Y en una institución como esta, Marta, ¿a cuántas familias están acompañándonos en este momento? Alrededor de 80 familias. 80 familias. Sí. ¿Esas 80 familias están dentro de niños con algún tipo de trastorno, presunción de discapacidad o discapacidad? Son básicamente esos tres grupos. Sí, estos 80 son chicos que ya tienen un diagnóstico. Y tenemos otra cantidad importante de estudiantes con presunción. ¿Y estás sola tú apoyando a esas 80 familias? No, yo no estoy sola porque yo estoy con mis compañeros docentes, mi rectora, los coordinadores, y todos hacemos un equipo. ¿Cuál es tu función concretamente? O sea, apoyar, pero ¿en qué consiste ese apoyo? Bueno, apoyar en que el proyecto educativo institucional tenga un enfoque de educación inclusiva, que toda la filosofía institucional, los principios, los valores, apunten a la equidad, a la diversidad, que en todo el lenguaje y la cultura institucional se perciba esa diversidad y ese enfoque y ese respeto por la diferencia y por la diversidad. Entender que todos somos diversos y que no es este o este, sino que todos hacemos parte de esta cultura institucional. Eso a veces parece un término muy técnico y ahí es donde tenemos que entrar como a definir eso que es educación inclusiva asertiva. ¿En qué consiste ese proceso? Pues la asertividad se la pusieron ustedes, pero me parece muy bien puesta, porque cuando se da una adecuada educación inclusiva, hay buen ambiente escolar, que es una de las cosas más importantes. No solamente es mirar el desarrollo cognitivo de todos los estudiantes, sino qué produce cuando hay un reconocimiento de la diversidad y cuando entre todos nos reconocemos como personas y como seres individuales, pero a la vez en comunidad. ¿Pero qué es un proceso de inclusión asertiva, por ejemplo? Es un adecuado proceso de inclusión. ¿Qué cómo es? ¿Qué cómo es? Que es donde todo el ambiente escolar, incluidas todas las clases de los estudiantes de la institución educativa, se da también la buena convivencia. Entonces, ¿se acuerdan hace ocho días que les hablé de lo que es el PEI, que es el proyecto educativo institucional y que tiene catorce componentes? Entre esos componentes está el sistema de evaluación, están los planes de estudio y están toda la convivencia. Entonces, cuando ya se llama asertivo, cuando se hace un buen plan de estudio, se hace toda una planeación de cómo se va a dar todo ese currículo para los niños, para los estudiantes, cómo lo vamos a evaluar, porque no los podemos evaluar de la misma manera y eso genera una convivencia muy sana y muy agradable. Entonces, en eso se llama inclusión asertiva en el aula. ¿Hay estadísticas en Medellín de esos casos de inclusión asertiva o exitosos? No, estadísticas, no, pero no. Entonces, ¿cuántos niños han sido incluidos bajo este nuevo decreto? Que vale la pena, lo recordemos rápidamente. Pues hablamos de él detenidamente hace ocho días, pero para quienes no estaban conectados, ¿en qué consiste? ¿De qué habla? El decreto 1421 del 2017, emanado por el Ministerio de Educación Nacional, el que reglamenta la educación para todas las estudiantes con discapacidad, todas las personas con discapacidad. ¿Y qué le exige a los colegios? Eso. Hay unas responsabilidades, el decreto trae unas responsabilidades para las instituciones educativas, para los padres de familia, me encanta que hubieran venido padres de familia para que también haya como todo ese compromiso de parte de los padres de familia, para las secretarías de educación de las entidades territoriales y una articulación de ciudad, de territorio, de todo el sector privado, el sector público, instituciones educativas públicas, oficiales, perdón, y colegios privados. O sea, toda la ciudad en pos de la educación inclusiva. Esto fue en 2017, el decreto, pero hay como unos plazos de implementación, vale la pena también recordar que eso no es después de la noche a la mañana, sino que en ello vamos. Eso. Eso. Entonces, el 2017 sale, en el 2018 Medellín lo asume y dice plan de implementación progresiva, PIP, que es a uno, a tres y a cinco años, a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, ya hicimos la primera parte desde Medellín e hicimos un diagnóstico de ciudad. ¿Qué venimos haciendo? ¿Qué tenemos? ¿Qué instituciones tenemos? ¿Qué nos falta? Y de ahí lo mandamos al ministerio, el ministerio nos hace una devolución con una asesoría y ya mandamos el plan para uno, tres y cinco años. Una de las cosas más importantes que trae el decreto son los PIA, que son los planes individuales de ajustes razonables. Entonces, toda institución que tenga niños con discapacidad, que si no los tienen, los pueden tener mañana. Tienen que estar abiertas a recibir a los niños en cualquier momento que tengan una discapacidad. Ese plan individual de ajustes razonables es toda una historia del niño como desde la parte de salud, desde la parte pedagógica, todo el proyecto pedagógico, que implica esos ajustes razonables dentro de lo que son los diseños universales de aprendizaje, que es toda la propuesta educativa que viene y con la que estamos trabajando. Entonces, los niños, a través de ese PIA, que son los planes individuales de ajustes razonables, hay unos niños que con esos diseños universales que se trabajan no necesitan ajustes razonables, pero todos los niños tienen su PIA. ¿Qué pasa? Un niño con discapacidad que hoy está en una institución educativa y mañana se va para otra, se va con su PIA, entonces se va con toda su historia, con toda esa intervención pedagógica, toda esa intervención de salud, toda esa intervención, de la convivencia, todo lo que se ve en la institución educativa. Esa es su PIA, la historia de cada niño, el PIA. Pero yo pregunto, Alba, desde la completa ignorancia y puede ser una pregunta que tengan muchos padres, este decreto es muy nuevo, desde el 2017, ¿qué pasaba entonces antes de que no existiera ese decreto? ¿Las instituciones educativas decidían si recibían o no un niño con discapacidad o cómo funcionaba? Decía a la entrada como uno muchas veces nos reservamos el derecho a la admisión. Esa es. Entonces, para nosotros ha sido una sorpresa muy grande porque las 206 docentes de apoyo que están en este momento trabajando todos juntos, estamos todos trabajando juntos, hay una cosa muy especial y es que vamos a las instituciones educativas y nos recibimos unas sorpresas. Uno creía en su imaginario que no se habían hecho muchas cosas, se han hecho instituciones educativas con unos avances grandísimos en lo que es la educación inclusiva, incluida la de San Roberto del Armino que tiene una rectora que le apuesta a la inclusión, entonces es una de las rectoras reconocidas en todo lo que es la inclusión. ¿Uno cómo se convierte en maestro de apoyo? ¿Cualquiera puede serlo y autonombrarse maestro de apoyo o hay que hacer algo especial, hay que capacitarse de manera diferente o cómo funciona? Los docentes de apoyo somos profesionales, educadores especiales, formados en educación especial y tenemos un nombramiento desde el Ministerio de Educación Nacional. ¿Ese nombre de educación especial ese sí no ha cambiado? Ya no les decimos personas especiales, por ejemplo, pero este se sigue llamando así. Educador especial en educación especial. La profesión, se llama así, o sea el pregrado. ¿Qué a eso iba? Porque hay justamente la gente que un poco entra en contradicción con este sistema incluyente, muchas veces son esas personas que quizá no tienen un hijo con discapacidad y se sobresaltan porque estos niños ameritan una atención especial, un cuidado especial y no especial en el sentido del especial que teníamos antes en el imaginario, sino porque requieren más tiempo, porque llevan otro ritmo, porque requieren ser evaluados diferente y eso ya lo podemos hablar. Pero entonces ellos dirán, ¿y entonces los de nosotros se van quedando por ir al ritmo de ellos o cómo funcionan? Bueno, esa es una de las barreras que se presentan. En la institución se ha hecho un trabajo pues de mucho tiempo, si bien el decreto es del año pasado, como decía Albanora, de tiempo atrás, pues se viene trabajando con esta política de educación inclusiva. Algunos padres de familia sí se sobresaltan, como decía, si piensan, mi hijo se va a quedar atrasado porque le están prestando más atención a este chico que a los demás, pero es todo un trabajo que precisamente esa es la labor de nosotros, sensibilizar a la comunidad educativa en la importancia del respeto por la diversidad y entender que inclusive nosotros aprendemos muchísimo más teniendo estos chicos en el aula. En términos estrictamente académicos, ¿eso pasa? Es decir, que los demás se vayan quedando un poco por ir, o sea, los beneficios sociales y desde el punto de vista emocional e intelectual todo lo que pueda aportar está clarísimo, pero efectivamente pasa que tal vez académicamente tengan que ir un poco más lento. No, no porque se da respuesta y se planea desde el diseño universal de aprendizaje. Cuando se planea desde el diseño universal de aprendizaje se está planeando para todos, para que todos puedan aprender desde su estilo y su ritmo de aprendizaje. Ahí es donde entran supuestamente las famosas adaptaciones en el aula. Los apoyos pedagógicos. Los apoyos, los ajustes razonables. Cuando se hace un diseño universal, a veces ni siquiera es necesario hacer un peer a un niño porque si el niño responde a ese diseño que están presentando muchos de nuestros chicos durante la primaria están en todo ese proceso de aprendizaje de la lectoescritura que de pronto lo que más, digamos, frena un poco el proceso individualmente, pero al resto del grupo no. Y se va acompañando y ya llegan a secundaria y muchas veces estos chicos van tranquilos en su proceso porque ya han accedido al código de lectoescritura porque ya están trabajando a su ritmo porque los profesores ya saben de esa condición. Entonces, diría yo así, lo que entiendo es que el decreto además obliga que un docente prepare su clase diseñada para que cualquier persona sin importar su condición, discapacidad, etcétera, pueda entenderla. Anteriormente eso no ha pasado. Eso no pasaba. O si pasaba, no había la reglamentación. No era de manera consciente. Eso, y no había la reglamentación. ¿Qué pasa con los diseños universales de aprendizaje? Los diseños universales de aprendizaje nacen de los diseños arquitectónicos que se hacían en las planeaciones de las ciudades en donde se diseñaba una ciudad para que fuera universal para todo el mundo. Donde si se hacía un baño para una persona con discapacidad, ese baño no quedara para una persona con discapacidad, sino que también quedara para todo el mundo, o sea, que fueran universales. Entonces, esas adaptaciones se toman en la educación, en toda la parte pedagógica y a través de investigaciones neuropedagógicas, pedagógicas, se adapta y se crean los diseños universales de aprendizaje. Lo que usted está diciendo, Mónica. Entonces, eso implica una buena planeación de acuerdo a las maneras de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún niño se va a atrasar. Por ejemplo, lo que nos pasa en las aulas es que es una cosa muy bonita y es que llega un niño que está en una silla de ruedas, los niños lo ayudan a mover, lo cuidan, antes ellos son más solidarios. Son los adultos los que le ponemos como todas esas de prejuicios y de cosas, pero qué hermoso que los niños antes entre ellos eso desarrolla la solidaridad, el apoyo por el otro. Cuando estén grandes van a ser unos adultos solidarios, van a ser unos adultos que tienen muy introyectado la diversidad y el respeto por el otro de acuerdo a su diferencia. Tengo una pregunta pero la dejo para después de que le contestemos a Sandra que nos llama al 268-6033. Sandra es mamá de Sandra. Sandra. Ah, bueno, ya nos volvemos a comunicar con Sandra. Voy a aprovechar a hacer la pregunta. Es que ya aprendí mucho. Pei, Pia, Dua, muchas siglas aquí. Pero la pregunta es, ¿uno como padre de un niño con discapacidad puede pedir o exigir tal vez la elaboración de ese Pia del que hablan en la institución educativa? Sí, no es que lo exija, es obligación tenerlo en las instituciones educativas. O sea, la institución lo debe ofrecer. Lo debe ofrecer. Lo tiene que tener. ¿Qué es lo que pasa? En ese plan de implementación progresiva, pues ahorita para marzo no vamos a tener todos los Pia, pero ya estamos en todo ese trabajo, ya diseñamos el Pia para Medellín, un grupo de profesionales grande, docentes de apoyo de varias partes del sector educativo y ya lo vamos a empezar a implementar a través de formaciones. Entonces, eso implica toda la formación docente, contar qué es el Pia, cómo lo tenemos y cada niño lo debe tener. Acuérdense que el plan de implementación progresiva está a uno, a tres y a cinco años, pero que el sueño de nosotros y lo que estamos planeando es que ojalá lo pudiéramos tener lo más rápido posible. ¿Qué debe tener una institución para lograr cumplir con lo que exige el decreto y más allá del decreto ser a cabalidad una educación institutiva inclusiva. No, se me fue, ¿cómo fue? Educación inclusiva. Una institución educativa inclusiva. Sí. Ahí es el, así es el término. ¿Qué debe tener más allá de docentes de apoyo que me imagino estará reglamentada su capacitación, la infraestructura, el material pedagógico, ¿qué debe cumplir? Entonces, si quieren Martica, fue la institución, ya lo dijiste, debe tener su docente de apoyo, debe... ¿Hay un número específico de docente de apoyo o debe tener un docente de apoyo o es por número de estudiantes o cómo funciona? El decreto dice el suficiente personal de apoyo, entonces nosotros decimos el suficiente personal de apoyo, pues como mínimo... Se queda corto. Uno por institución, pero hay instituciones en Medellín que tienen muchos estudiantes, entonces eso implica que hayan más docentes de apoyo. Bueno, no todas las instituciones cuentan con la infraestructura porque es muy complejo, pero poco a poco la ciudad se está adaptando a esa situación y también hacen las solicitudes a la infraestructura de la Secretaría de Educación. Dentro del PIAR hay un formato que es la identificación y la caracterización del entorno escolar, es como esa toma de conciencia, de mirar nuestra institución y que ese aspecto físico y dentro de la parte curricular en qué tenemos que mejorar y hace parte del PIAR esa identificación de toda esa parte de educación inclusive. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Sandra está de nuevo con nosotros. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Mamá de Sandra, ¿cuánto tiene Sandrita para diferenciarlas? Tiene nueve añitos. Perfecto, Sandra. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema de hoy? Bueno, mi experiencia es que yo también soy maestra de apoyo. Yo también soy maestra de apoyo, pero soy también educadora especial de la de Antioquia. Pues es preocupante, de pronto no es tanto como una pregunta, sino que de todas maneras como vemos la señora de allá de Medellín, me imagino que secretaria de Medellín, de educación, es por qué el municipio de Bello a estas alturas todavía no tiene los docentes de apoyo en ningún colegio. Hablamos de inclusión y hablamos de trabajar desde la diversidad, desde la autoridad, desde la alteridad, desde todo esto, ¿por qué en esta época todavía los chicos no han podido tener una docente de apoyo? Entonces ahí es donde uno dice cómo es la coherencia para que estos chicos trabajen y no se atrasen, a lo menos se sientan acogidos, entendidos, desde el principio, desde el primer día que llegan a la institución, que ellos se sientan que son lo más importante para todo, para que ellos se sientan felices, que ellos se sientan, no se sientan diferentes, se sientan incluidos, se sientan aceptados, pero hasta la fecha no hay todavía docentes de apoyo en ninguna institución. Entonces la pregunta mía es cómo hacer para que en realidad lo que se diga se haga y que seamos coherentes con lo que se diga y lo que se haga. Perfecto, Sandra, muchísimas gracias porque está bien claro que el decreto de cumplimiento nacional, además, pues ya cada municipio empieza como a regular la ejecución tal vez de esto, pero entonces la pregunta sería más allá de eso porque no podemos saber qué está haciendo tal vez la administración de Bello para que ellos se cumplan, qué nos toca como ciudadanos o cómo podemos exigir el cumplimiento. Cada entidad territorial pues tiene su Secretaría de Educación y hay un, y por norma también por ley, hay equipos de inspección y vigilancia y hay una oficina de PQR que son peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Un padre de familia pues lo primero que tiene que hacer es ir a la institución educativa para que le reciban a su niño. El niño se lo deben de recibir y él estar vigilante de que estén dándole su educación inclusiva. Si eso no ocurre, si no se lo aceptan, pues porque también ahí está la cuestión de los cupos, la cantidad de cupos requeridos. Pero ahí tengo una pregunta porque no es aceptar porque sí, es decir, yo recibo un niño pero no tengo un docente de apoyo. ¿También eso es inclusión o yo debo garantizar eso? Eso se tiene que garantizar. La entidad territorial tiene que garantizar que hayan los docentes de apoyo. Entonces en este caso digamos es el rector el que debe hacer la solicitud a la Secretaría de su municipio de ese personal de apoyo, el rector de la institución. Sí, o sea, por ejemplo en Medellín tenemos hace muchos años docentes de apoyo y este año se ha fortalecido todavía más. También trae una parte que es la línea sensorial. Entonces la línea sensorial es todos los apoyos a las personas con discapacidad sensorial. ¿Cuáles son las discapacidades sensoriales? Sordera, ceguera y sordoseguera. Nosotros también venimos hace muchos años trabajando e interviniendo todos los niños sordos, ciegos y sordos ciegos. Y otra que trae también dentro de los recursos es la parte tecnológica. Por ejemplo, para las personas con discapacidad sensorial, visual, están los tiflólogos, nosotros tenemos tiflólogos. ¿Quiénes son los tiflólogos? Son personas que apoyan a las personas con discapacidad visual en toda la parte tecnológica, todos los materiales para poder tener todos los aprendizajes, todo lo que es braille, todos los sistemas informáticos de apoyos para las personas ciegas. Y tenemos, por ejemplo, todo lo que son modelos de lenguas de señas, que son los que se requieren mucho, por ejemplo, que salen por televisión para poder que las personas que tienen discapacidad sensorial auditiva puedan comunicarse. Eso también lo trae el decreto y que nosotros lo venimos trabajando hace mucho rato y con experiencias muy buenas. Y hay unos logogenistas que los logogenistas son los que apoyan, son todos los apoyos así como el tiflólogo, el logogenista apoya en la parte auditiva, todo también en lo tecnológico, en materiales, en apoyos físicos para las personas con discapacidad sensorial auditiva. Qué cantidad de subespecialidad. Sí. Tiflólogo y logogenista, ya aprendimos dos términos nuevos ahí. Sí. Y hace rato que venimos en eso con una experiencia muy buena. Entonces, la logogenia es todo ese apoyo a la persona individual y en la logodáctica ya es a grupos, a grupos de personas. Sería hermoso que ustedes vieran en el Francisco Luis Hernández una clase con 15 muchachos con discapacidad auditiva y con su modelo de lengua de señas y ellos recibiendo la clase. Entonces, es una cosa súper espectacular. Ver, por ejemplo, que ahí hay un preescolar para niños con discapacidad visual. Pues son muchas cosas y que los muchachos salen adelante. Una de las cosas y de los compromisos grandes es ahora y que queremos es con las universidades. Que las universidades sean inclusivas. Entonces, toda esa transición, si estamos trabajando la transición de primera infancia a la básica y a la media, también esa transición de que terminen el bachillerato y que los muchachos se puedan presentar a las universidades. Es como llamamos. Vamos al corte. Aquí está lista nuestra frase y ya regresamos para seguir conversando sobre este tema tan interesante. La frase hoy dice no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener derecho a ser diferentes. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Gracias por ver el video. Samuel, Santiago y Miranda están con nosotros ahí en Mamarazzi. Recuerden enviar videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas a pasoapaso.tlmedellin.tv Hoy hablamos de educación inclusiva. Nos queda muy poco tiempo. Yo quiero saber cuál es el proceso, incluso de estas familias, para acceder a un cupo a un colegio. El colegio, sea público o privado, para cumplir con este decreto, ¿tiene por defecto que recibir a un niño con discapacidad por el solo hecho de tener discapacidad? ¿O el niño deberá hacer el mismo proceso que hacen los niños que no tienen discapacidad? Igual. Es el mismo proceso. O sea, los niños solicitan el cupo en la institución educativa y simplemente... Pero es que ahí me parece complejo, porque, por ejemplo, hay muchos colegios que en el proceso de admisión, entonces, evalúan, por ejemplo, aparte del lenguaje, que tengan buen desarrollo, que esté acorde a su edad. En un niño con discapacidad, eso no lo pueden evaluar. O sea, por defecto queda, entonces, incluido. Tienen que acceder... Si usted le va a decir al papá, no, es que no pasó al colegio porque no habla bien, entonces no está cumpliendo con el decreto. Es que no está permitido, o sea, no está permitido hacer la evaluación. Simplemente el niño solicita el cupo, si existe el cupo, se le asigna, como a cualquier estudiante. Pero hay colegios que hacen un proceso de selección. Que son los privados. Sí, que son generalmente los privados, que es con los colegios con los que mayormente hay problemas y dificultades con el cumplimiento del decreto, porque la Secretaría de Educación está muy al frente, está muy empoderada con la camisa puesta, pero eso se cumple muy bien con los oficiales. ¿Qué pasa, entonces, ahí? Sí, en esos procesos de admisión de los colegios privados, pues, ellos tienen sus procesos, ellos tienen la autonomía para las admisiones. Ahí sí se reservan el derecho de admisión, ¿o cómo funciona? Sí, pero en esta parte, ya eso sería una exclusión positiva. O sea, por tener discapacidad, entonces, venga, lo tenemos en el decreto, ni en la ley habla sobre eso. Es una inclusión donde todos los niños, todos los niños desde su diversidad son iguales, tenemos los mismos derechos. Entonces, bueno, el mensaje es clarísimo, Medellín está haciendo mucho, mucho, mucho por la educación inclusiva, casos, pues, 80 familias con niños con alguna discapacidad hacen parte de esta institución educativa que se llama... San Roberto del Armino. San Roberto del Armino, un aplauso mejor dicho para la institución y para que las demás sigan por ese camino y ojalá esto llegue cada vez más a los colegios privados y seamos tanto privados como oficiales iguales. Entonces, pues, en medio de la diferencia, todos garanticemos los mismos derechos y la misma accesibilidad para que todos los niños puedan estudiar. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por compartir la experiencia, por sacarnos de tantas dudas y por dejarnos un mensaje como tan alentador. Qué bueno. Quedan incluidas para el próximo programa. Invitadas a la próxima. Muchas gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Mañana otro paso a paso. Disfrútense mucho, quédense mucho. Chao, chao. Chao.